Y ahora pasamos a otra película de Warren, concretamente vamos con La Llorona, esa película que nos narraría pues una historia muy conocida seguramente antes de esta película de México y demás, ¿no? Esa mujer que ahoga a sus niños por despecho, más o menos, y que a partir de entonces pues luego se suicida y se aparece buscando otros niños, es un poco una historia como del hombre del saco, ¿no? Algo que como no os portéis bien, vendrá La Llorona y os llevará Bueno, es una película que, al contrario de lo que pasa por ejemplo con Annabelle o Annabelle 2 o incluso las de el experiente Warren busca mucho más, redunda mucho más en la idea de acumular tensión, tensión, tensión y ¡Bum! El susto, sobre todo un susto a ser posible con un gran ruido Más que La Llorona, tenéis que se ha llamado La Gritona porque es que todo el rato gritando, que dices bueno, está bien, que de sustos, pero es que al final busca demasiado esa idea, ¿no? De a ver por dónde aparece La Llorona No, aquí no, de repente aparece y hacia el niño La Llorona también se puede llamar La Torpona porque es que más de una vez tiene a los niños agarrados de la mano y se los deja escapar, que es una cosa que creo que es el gran fallo o el principal fallo de la película que no es tan tan mala, tan mala como podría haber sido pero el principal fallo es ese, ¿no? que vemos muchísimo La Llorona, va a empezar muchísimo, muchísimo y creo que eso es un error es mejor dosificarla que al principio sea más entre penumbras y demás jugar con las luces, que se vaya viendo poco a poco y tal no, en primer momento se ve un montón y luego encima, ¿por qué tiene a tiro a los niños tantas veces y se los deja escapar? o sea, tiene a la niña en la bañera al niño en el coche al niño no sé dónde a la niña no sé cuánto a la niña, cinco o seis veces a cada uno de los dos y siempre se les escapan que dicen, pero bueno, qué torpe está este fantasma es un espectro que puede dar mucho miedo, pero es muy torpe de hecho, es tan torpe que deja de dar miedo porque dices, tú tranquilo cuando llegue La Llorona te atrapará pero te podrás ir básicamente, pues es que la mujer no da una no da una que es una cosa que le resta mucho mucho dramatismo mucho espectáculo a la película es decir, es como que si es que da igual si aunque la atrape se acabará escapando qué más da y creo que es uno de los peores errores de la película porque se nota demasiado que busca eso la fórmula fácil que es la que más se ha podido ver el Luis Warren, ¿no? de jugar con dónde estará qué estará aquí, qué no estará acá eso de mirar para acá que la cámara gire y volver a mirar no está vuelve a mirar para allá y de repente ¡bom! ahí está esto lo hemos visto muchas veces claro, en Expediente Warren por ejemplo es muy fresca esa idea muy fresca y James Wan la dice muy bien pero luego hemos visto muchas veces en las películas un recurso que está demasiado explotado el terror es un género muy complicado porque es un género que en fin aquella del final de la escalera la pelotita que bajaba por la escalera la hemos visto mil veces de una forma muy parecida en un montonazo de películas es decir, una fórmula que en su momento era impactante o novedosa se ha repetido hasta la saciedad el terror es un género muy complicado porque no es tan fácil innovar y donde una vez has visto un susto un efecto un lo que sea ya si lo ves repetido aunque sea en muchas variantes ya no causa el mismo efecto no impacta igual por eso tienen que ser películas que tengan algo más por eso para mí esto el esocito es tan grande porque tiene muchas más lecturas aparte de la demoníaca básicamente y mucha gente solamente se ha centrado después en la posesión en alguien que hace aspavientos y cosas raras y le sale pumarajo por la boca no, es otra cosa el esocito es mucho más que eso y por eso es tan grande la llorona busca el efecto el efecto la cosa efectiva que sabemos que va a funcionar venga hago sencillito que la gente se dé algún respingo en el asiento y que por lo menos sienta que ha pagado el dinero por eso por lo menos te has asustado un poco y te has llevado un susto pero no la tensión es más molona que el susto en sí y cuando la llorona la has visto mil veces aunque sea una imagen aterradora no impacta igual y eso es lo que le pasa a esta película y es lo que hace que la película baje enteros porque en el fondo no está tan mal conseguida no está tan mal hecha en muchos detalles pero es que ya te lo ves venir en todo en el pasillo de turno en la piscina dices a ver dónde está la llorona está aquí es más un juego con el espectador a ver si adivináis dónde está la llorona o a ver si adivináis dónde va a salir o de dónde va a salir que luego además mola mucho porque sale ahí con los brazos extendidos que da miedo a la vez que da voces pero que la has visto tantas veces la ves tantas veces venir la has visto tantas veces en la película que no acaba por ejemplo en el callejón oscuro este mola mucho que se la vea al principio de la película a lo lejos llorando una figura ahí algo fantasmal pero luego la van cagando porque se ve demasiado es una cosa que ay si es una pena Dios mío ¡Aaah! ¡Mis hijos! ¡Has ido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla? ¿A quién? ¡A la llorona! El director de la película es el que ahora ha dirigido en la tercera entrega de Expediente Warren de El Conjuro 3 con lo cual a ver qué tal lo ha hecho porque hay mimbers que aquí no están mal pero se va a lo fácil y cuando te vas a lo fácil al final sobre todo en un segundo visionado pierde mucho en un primero a lo mejor te convence pero en un segundo seguramente le bajes la nota como es el caso así que la voy a poner un 5 raspadito porque creo que no es para suspenderla en el fondo no creo que tenga esas cosas horribles que va a tener por ejemplo alguna otra que ya ha ido analizando de Expediente Warren estos días y que creo que no es tan mala pero tampoco se la puede sacar demasiadas cosas para ponerle una nota un poquito más decente y como siempre para la fase de Robocop no os metáis el dios no os metáis el dios no os metáis el dios